En los campamentos de verano de Baugan Systems, niños y jóvenes de entre 6 y 16 años aprenden inglés a través de actividades lúdicas y deportivas. 130 horas de contacto con el idioma guiadas por un equipo profesional de monitores canadienses que harán que aprender inglés sea un juego de niños. Gracias por ver el video.